¿Qué demonios estoy haciendo? Mierda. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Qué demonios? Drake. Drake. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Es mío. Lo siento, pero no eres mi tipo. No, no, no. Esto tiene que ser una broma. ¡Ah, mierda! ¡Lo puedes pensarme! ¿Estás seguro de eso? ¡No! 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 Vamos, maldita pertenecible. ¡Te aplastaré! 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 ¡Vamos, maldita perro horrible! ¡Te aplastaré! ¡No interferirás en el camino del destino! ¡Aquí! ¡Todos al fuego! ¡Aquí! ¡Por qué no te mueres! ¡No! ¡No! ¡¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Para más! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vas a morir aquí! ¡Vamos, patita perro horrible! ¡Que vengan! ¡Suscríbete! ¡Cobarde! ¡Vamos! ¡Ven y pelea! ¿Crees que puedes defenderle? ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Patético intento, hombre sí! ¡Vamos, maldita perro horrible! ¡Vamos, maldita perro horrible! ¡No interferirás en el camino del destino! ¡Atrájela! ¿Por qué no te mueres? ¡Atrájela! ¡Que vengan! ¡¿Cómo es esto?! ¡Rey! ¡Atrájese! ¡Atrájese! ¿Por qué no te mueres? ¡Vamos! ¡Atrájela! ¡Losolovich! ¡No! 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 Soy un monstruo, pero no somos tan diferentes, Drake. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? Eso es, muchacho. Sin compasión, sin piedad. ¡Hazlo! No. No tienes determinación. Tal vez no. Pero ellos sí. ¡No! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡No! ¡Oh, Dios santo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Vamos, cariño! ¿Qué demonios hacías allá? ¡Ya sabes! ¡Salvé al mundo! ¡Vamos, cariño! ¿La quieres? ¡Al diablo! ¡Estamos tardando mucho! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Helena! ¡Oh, Dios, no! ¡Helena, resiste! ¡Sí, sé fuerte! ¡No nos dejes! ¿Vas a estar bien, de acuerdo? ¿O te vas a recuperar? ¡Helena, no me hagas esto! ¡Helena! ¡Helena, no me hagas esto! ¡Suscríbete! Chloe, lo siento No, está bien En serio, no pasa nada, solo... ¿Puedes hacerte un favor, vaquero? Díselo Chloe No Es mi turno de alejarme Pero admítelo Extrañarás mi trasero Bueno Miren quién no debería estar levantada Sí, no es una buena paciente, terca como ella sola No soy terca, solo soy inquieta Entonces, ningún zafiro gigante Ya te lo dije, ninguno ¿Ya estás seguro de eso? Sí Me temo que es solo una metáfora Una metáfora no pagará tus cuentas Ah, ya encontraré algo Hay que tener fe Sí Como si la fe pagara las cuentas Ah, ¿por dónde se fue Chloe? Nos vemos Oh, no Eres un viejo verde, Salivan Ajá Creo que él lo aprobaría ¿Sí? Ajá ¿Y a dónde iremos ahora, eh? No lo sé Todavía no he pensado en ello Sí, ya lo creo A decir verdad Yo tampoco Bien Dime En una escala del uno al diez ¿Cuánto miedo tenías de que pudiese morir? Cuatro ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Un cuatro Sí Era al menos un ocho ¿Un ocho? Era sin duda un ocho ¿Un ocho? Esos guardianes eran un ocho ¿Estás bromeando? Sí, eran aterradores ¿Y qué es un diez? ¿Los payasos? ¿Los payasos más que mi muerte? Ajá Odio a los payasos ¿Payasos? Odio a los payasos Oh, cielos Si creías que había muerto No Si creías que había muerto Claro que sí No estabas tan mal Te he visto llorar Un montón de lágrimas ¿Lágrimas? Ajá Estaba lloviendo No, no es así Estabas inconsciente y estaba lloviendo Había un sol tremendo Y tú sollozabas No había sol y tú estabas inconsciente Lo que digas Guardé las lágrimas en un frasco Tengo pruebas Te daré cinco, ¿sí? Te daré cinco, ¿sí?